Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de algebra lineal, continuamos con el tema 4 de espacios vectoriales y para esta ocasión vamos a abordar un tema en este caso que si bien no es complicado, bueno pues si requiere un poco de su atención y se trata de la base y dimensión de un espacio vectorial y cambio de base, vamos a abordar primero lo que es la base y dimensión de un espacio vectorial y cómo obtenerlos, ya más adelante vamos a abordar lo que es el cambio de base, para este tema vamos a tener en cuenta esta pequeña grafiquita que tenemos aquí que nos dice que es un sistema generador, a partir del sistema generador vamos a poder obtener una base, de la base podemos obtener ecuaciones paramétricas y de las ecuaciones paramétricas podremos obtener ecuaciones implícitas, después vamos a hacerlo a la inversa, es decir de las ecuaciones implícitas vamos a obtener ecuaciones paramétricas y de las ecuaciones paramétricas obtendremos la base, de la base es muy complicado ya sacar un sistema generador como tal, dependiendo en este caso de la dimensión del espacio, pero digamos que es ya más complicado porque hablamos de que puede ser un sistema, un subsistema, un subespacio vectorial, entonces el sistema generador dice que es un conjunto de vectores que generan un subespacio vectorial o espacio vectorial, entonces el sistema generador puede ser un espacio vectorial como tal o un subespacio vectorial, la base es un sistema generador donde todos los vectores son linealmente independientes, entonces vamos a observar que a partir del sistema generador vamos a ver esos vectores del sistema generador cuáles son los vectores que son linealmente independientes y esos formarán precisamente nuestra base y ya posteriormente bueno pues podremos pasar con las ecuaciones paramétricas que es más sencillo y las ecuaciones implícitas ahora para poder digamos que optimizar de alguna forma o ver cuenta de los resultados pues es importante también observar estas dos formulitas digamos que nos dice que el número de ecuaciones implícitas podemos obtenerlo si tenemos la dimensión del espacio menos la dimensión del subespacio que no es más que el número de vectores de la base entonces con esta pequeña formulita sabremos cuántas ecuaciones implícitas debemos de obtener y también algo importante después del sistema generador siempre 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 va a ser mayor o igual al número de vectores de la base pero jamás va a ser menor al número de vectores de la base y lo que les decía que el número de vectores de la base es lo mismo que la dimensión del espacio del subespacio vectorial por eso acá lo puse entre paréntesis porque es exactamente lo mismo entonces este con estas dos formulitas vamos a estar trabajando para que ustedes puedan irlas este teniendo ahí a la mano entonces por el momento vamos a trabajar con un pequeño ejercicio un pequeño ejemplo que tenemos aquí y nos dice encontrar la base las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones implícitas del siguiente sistema generador entonces nos dan el sistema generador S1 dado por estos dos vectores estos vectores como bien pueden ustedes observar están en R3 ok entonces la dimensión del espacio del sistema generador es 3 y vamos a ya que tengo el sistema generador es este que tenemos aquí vamos a partir de este sistema generador vamos a obtener la base y les decía yo hace un momentito que para obtener la base bueno pues tenemos que obtener los vectores de este sistema generador que son linealmente independientes y cómo sabemos si es linealmente independiente bueno pues ya vimos unos vídeos anteriormente en los que verificábamos cómo era linealmente independiente y si ustedes recuerdan bueno pues lo que hacíamos es que teníamos nuestros vectores y mediante Gauss-Jordan veíamos cuál era linealmente independiente aquí ya no es necesario hacer absolutamente nada si ustedes ven ya tenemos unos en la diagonal principal y ya tenemos ceros por debajo y por arriba entonces ya no es necesario hacerle nada son ambos vectores son linealmente independientes entonces el rango de esta matriz por así decirlo que es A el rango de A es igual a 2 por lo tanto ya no es necesario hacerle absolutamente nada quiere decir que nuestra base o la base de el sistema generador voy a ponerla aquí la base tengo B de S sub 1 está comprendido por este mismo número de vectores tengo al 1 0 1 0 1 0 ok ahora esta es la base ya digamos que estamos en este punto la base ahora a partir de la base vamos a obtener las ecuaciones paramétricas que es algo muy sencillo si estamos hablando de un vector de R3 voy a poner por aquí ecuaciones paramétricas les decía yo si estamos hablando de un vector de R3 lógicamente vamos a obtener tres variables x1 x sub 2 y x sub 3 ok y vamos a obtener aquí a partir de estos vamos a colocarlos los vectores pero en forma vertical es decir yo tengo el primer vector que es 1 0 1 el vector de la base entonces voy a colocar aquí 1 0 1 y para esta primera va a ser alfa algunos autores utilizan alfabeto griego algunos no pero bueno lo coloco así en alfabeto griego el siguiente vector de la base 0 1 0 y va a ser beta ok entonces podemos observar que x1 es igual a 1 alfa que es alfa más 0 beta que es 0 x2 x sub índice 2 es igual a beta y x sub índice 3 es igual a alfa si estas son nuestras ecuaciones paramétricas ahora si nos vamos a ver esta que nos dice número de vectores del sistema generador es mayor o igual al número de vectores de la base el sistema generador tiene 1 2 vectores ¿cuántos tiene la base? tiene 2 vectores dice que es mayor o igual son igual entonces vamos por buen camino ahora vamos a obtener el número de ecuaciones implícitas ¿cómo obtenemos las ecuaciones implícitas? nos dice que el número de ecuaciones implícitas es igual a la dimensión del espacio y la dimensión del espacio dijimos que era r3 es decir es 3 y la dimensión del subespacio el número de vectores de la base ¿cuántos vectores tiene la base? bueno pues la base tiene 2 vectores 3 menos 2 nos dice que es igual a 1 es decir debemos de obtener aquí una ecuación implícita y bueno pues es nada más voy a poner aquí ecuaciones implícitas esto es de mucha observación más que de cálculo es de observación si yo veo que no me está dando valores pero nos dice que x1 es igual a alfa y que x3 también es igual a alfa entonces nos está queriendo decir que x1 es igual a x3 pero para que yo pueda tener una ecuación implícita debe de ser igual a 0 entonces despejamos y dice que x subíndice 1 menos x subíndice 3 es igual a 0 y esta sería precisamente nuestra ecuación implícita ¿vale? eso es básicamente lo que tenemos que hacer pasamos a Gauss-Jordan para poder determinar si si es si hay vectores que sean dependientes y se eliminan posteriormente ya que tenemos los linealmente independientes formamos la base a partir de la base hacemos las ecuaciones paramétricas y de las ecuaciones paramétricas obtenemos las ecuaciones implícitas teniendo en cuenta que tenemos un cierto número de ecuaciones implícitas ¿ok? bien les voy a dejar a continuación un ejercicio para que ustedes lo hagan es este que está aquí y en el siguiente vídeo vemos la respuesta ¿ok? nos vemos entonces hasta el próximo vídeo hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!